Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico y estudiaremos juntos como siempre la lección de la escuela sabática un cordial saludo a todas esas personas que nos ven por esta tu lección de la escuela sabática y como siempre verdad un saludo a mi compañero John Dios te bendiga yo y como siempre pedir que inicie con una oración entonces vamos a postrarnos amantísimo padre que tú moras en los cielos señor nosotros somos seres humanos incapaces de cualquier cosa pero la capacidad la das tú señor tú nos has dado amor y tenemos muchas cualidades y las cuales si la ponemos en órbita podemos hacer la voluntad tuya padre señor ayúdanos a que podamos seguir adelante y que todo pueda ser solo para tu gloria y para tu honra y para ganar almas para Cristo aquí estamos padre santo reunidos pidiéndote implorándote señor por esta maestra compañera de mi amigo Edwin allá en Puerto Rico allá en Puerto Rico señor tú sabes sus condiciones tú sabes de la persona que te estamos hablando tú sabes el sufrir que ella está pasando o cualquier cosa que la esté molestando señor intercede padre santo porque tú eres un Dios bueno un Dios de amor un Dios de misericordia ayuda la protege la cuídala señor intercede en su vida para que ella señor pueda buscar esa paz esa tranquilidad y esa seguridad que solo tú la das también te pido acá en Suiza por el grupo de la escuela sabática de la iglesia hispana de Suiza señor que verdaderamente o Dios tu santo espíritu y tú señor puedas estar presente y puedas controlar y pueda señor dirigir verdaderamente esa comisión de nombramientos tú conoces los corazones de cada hermano de esa iglesia incluyéndome el mío el del pastor señor y cuando se haga la reunión ellos oran y te piden pero tú solamente sabes si lo están pidiendo con el corazón o si lo están pidiendo de labios para afuera señor yo te pido padre santo que seas tú el que lo controles que sea tú el que escojas y que las personas que entren señor puedan ganar muchísimas almas para cristo para tu gloria para tu honra señor porque el evangelio es tuyo es tuyo señor no me pertenece a mí no le pertenece a edu y no le pertenece al pastor el evangelio es tuyo y lo que hacemos aquí en este ministerio de escuela sabática es solamente para tu gloria para tu honra y para ganar almas para cristo porque todo lo que se hable de ti es tu evangelio te lo pedimos te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús amén señor amén gracias yo por esa linda oración vamos al tema entonces que es la lección número 8 para el 25 de febrero 2023 que se titula cómo planificar para tener éxito y ese tema verdad que nos da la lección que tú crees que envuelve ese tema la palabra planificar es bien importante bueno este yo te puedo dar un ejemplo si ahora estoy trabajando la cocina como cocinero y antes de preparar los platos yo tengo que preparar lo que necesito y para preparar lo que necesito yo tengo que ir y mirar si que cuáles son los ingredientes que voy a necesitar y también los materiales con los cuales yo voy a trabajar y ahí comienza una planificación que yo necesito yo necesito esto yo necesito lo otro y una vez que tú tengas todo completado puedes comenzar cómo planificar para tener éxito pues mira lo podemos ver en este estudio de la escuela sabática y vemos verdad que este cuando uno planifica si lo llevamos al plano también espiritual toda planificación primero tiene que ser puesta en las manos de dios porque porque nosotros podemos planificar un montón de cosas pero esos planes están aprobados por dios tú los puedes ver muy lindo pero qué pasa cuando se los presenta a dios dios lo aprueba eso es importante lo primero y hay gente también que piensa que para tener éxito yo hay que tener mucho dinero dice es un concepto relativo la sociedad de entiente entiende a catalogar a catalogar como exitosa a las personas que han conseguido acumular grandes cantidades de dinero fama o poder pero quién es para dios una persona de éxito esa respuesta la podemos encontrar en salmo 15 en la biblia dios nos ha dejado consejos para alcanzar el verdadero éxito llegar a ser buenos ciudadanos del reino de los cielos y no siempre son compatibles el éxito en este mundo y el éxito cristiano por qué porque hay gente impía verdad que supuestamente mira que si todos tienen mucho dinero pero es feliz en sus planes es feliz porque la gente dice ahí es bien pero con muchos chavos yo soy feliz sí una felicidad momentánea pero es verdaderamente en tu interior eres feliz John nos podrías decir algunos puntos importantes que tocaremos en esta lección claro que sí mira tenemos unos cinco o seis puntos excitantes primeramente sería planificar para tener el éxito y ahora venimos con un matrimonio de éxito familias exitosas también tenemos trabajar con éxito y también el último punto es muy importante sería consejos para alcanzar el éxito bien vamos entonces al versículo de memoria que se encuentra en Colosenses 3 23 y 24 y dice así todo lo que hagan hágalo con todo el corazón como para el señor y no para los hombres seguro que recibirán del señor la recompensa de la herencia porque ustedes sirven a Cristo el señor John y me quiero enfocar verdad en esta parte en este versículo que dice y todo lo que hagan hágalo con con todo el corazón wow no es lo mismo cuando hacemos algo de corazón o algo que no tenemos mucho interés cuando lo hacemos de corazón es bien diferente porque me siento satisfecho verdad hice las cosas bien pero cuando lo hice porque no tenía mucho interés lo hice como pateado como tengo que hacerlo no es lo mismo aunque salgan de una manera que la gente piense que wow que bien lo hizo pero no lo hice de que de corazón vemos verdad que es importante cuando nosotros hacemos las cosas bien pues mira y como Dios dice el señor no recompensa como dice ahí el versículo y porque ustedes porque nosotros servimos a a Cristo el señor o sea los planes de Dios es importante que sean los planes de nosotros ¿por qué? porque los planes de Dios son mejores y si tú quieres tener éxito ¿dónde vamos a conseguir los consejos? en la palabra del señor dice en el sábado la mayoría quiere vivir una vida exitosa y feliz por supuesto en un mundo caído en cualquier momento puede ocurrir una tragedia o una calamidad esta meta no siempre será fácil de alcanzar John tenemos éxito si hacemos las cosas bien pero eso no significa que en el camino no nos van a pasar calamidades situaciones mira hay gente que lamentablemente ha perdido perdido familiares a veces dos y tres familiares mira aunque no está ahí pero Job Job perdió todo lo hemos estudiado en otras ocasiones pero al final fue un hombre de éxito porque se mantuvo fiel en las cosas del señor dice luego también está la cuestión de cómo definimos el éxito tenemos el caso de José en Egipto si alguna vez hubo una vida exitosa sin duda sería esta pero primero John sabemos que que José fue a la prisión y eso no fue muy bueno pero al final después de Faraón era el el más grande ¿verdad? así que tuvo una vida de éxito pero tampoco fue fácil vemos también la vida de Juan el Bautista Juan el Bautista de la cárcel después fue a la muerte pero vemos que él fue al desierto a predicar pero cuando Cristo habló de Juan el Bautista dice que fue el mayor profeta que ha habido o sea esto de éxito tenemos que verlo de un punto donde lo estamos mirando porque hay gente que como dijimos al principio que el éxito es otra cosa para ellos dice en el contexto de los principios financieros y de mayordomía básico es una de las cosas que vamos a estudiar ¿verdad? en esta lección al más el de quienes seamos y de donde vivamos el dinero y las finanzas serán parte de nuestra vida nos guste o no entonces cuáles son algunos pasos prácticos que podemos dar a lo largo del camino que aunque no nos garantice el éxito de todos modos nos ayudará a evitar trampas y errores comunes que pueden dificultar el éxito financiero sabemos que la raíz de todos los mares es el amor ¿a qué? al dinero pero con todo y eso tenemos que usar el dinero pero lo importante es que tenemos que saber cómo Dios quiere que nosotros lo utilicemos para llegar al éxito sabemos que van a haber trabas pero si hacemos las cosas como Dios dice llegaremos John algún comentario en esa parte ahí bueno es verdad lo que tú dices el dinero es el mal el mal de todos los males pero eso sucede cuando tenemos amor para el dinero mucha gente dejan hasta de comer y de vivir pensando solo en acumular en acumular tesoros en tener más y mientras más tienen más quieren y muchas y muchos seres humanos también le joba al pobre y hasta matan por querer tener más entonces cuando tú pones el dinero en primer lugar que a Dios estás acogiendo raíces de todos esos males pero claro una persona puede tener dinero para poder subsistir en su vida diaria para tener sus alimentos para tener lo necesario y sin el amor ni el apego de estar acumulando cosas pues ahí hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas muy bien vamos al domingo vayamos por parte a medida que los hombres maduran y llegan adultos surgirán pensamientos relacionados con tener que satisfacer las necesidades básicas comida ropa y techo Jesús mismo nos ha dicho como priorizar nuestras necesidades busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán que añadidas miren en las lecciones pasadas nos hemos dado cuenta que consejos de finanza están en la palabra y ahora mismo en esta parte de la lección Cristo mismo te está diciendo mira antes de cualquier plan primera busquen que el reino de Dios y su justicia es lo primero que hay que buscar ese es el primer paso es la primera parte porque si tú te dejas llevar como dice Dios poco a poco vas a tener éxito porque hay unas promesas que estamos ahí en la palabra que las hemos estudiado cuando nosotros reclamamos esas promesas Dios nunca nunca nos falla así que importante que nos demos cuenta que van a haber cosas en el camino que van a ocurrir John si van a pasar cosas pero que pasa nos tenemos que mantener dice planificar para tener éxito Ecclesiastes 9-10 todo lo que te viene a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas si quieres tener éxito en esta vida y prepararte para la venidera si quieres primero este consejo no te quedes de brazos cruzados todo el tiempo hay gente verdad que pues que pasa piensa que todo le va a venir a la mano no o sea uno no se puede quedar este de brazos cruzados sabemos que en el jardín del edén había que trabajar no era un trabajo verdad fatigoso verdad pero Dios le puso también trabajo entonces que pasa debemos ir pues planificando para el futuro poco a poco según los consejos verdad de la palabra dice aunque debemos tener momentos de ocio y descanso o sea porque este cuerpo necesita descanso Dios nos creó para estar ocupados no lo hizo para molestarnos sino porque sabía que seríamos felices realizando que pues trabajo los jóvenes y adultos deben ocuparse en algo ya sea remunerado o no los niños y adolescentes por su parte deben ocuparse en aprender y en desarrollar sus facultades físicas y mentales incluso los ancianos mientras conserven sus facultades y en la medida de sus posibilidades serán bendecidos al tener algún tipo de ocupación así que el trabajo es desde que eres niño joven adulto hasta anciano o sea eso no es nada malo algún comentario John no vamos a seguir para la próxima pues entonces la bendición del trabajo John nos puedes comentar esa parte la parte del lunes la parte del lunes la bendición del trabajo claro que sí aquí este a menos que seas rico de una forma autónoma o que seas beneficiario de un fondo fin duciario que mamá o papá crearon para ti a fin de que nunca tengas que trabajar en tu vida si tú lees las muchas historias de estos niños el dinero pensando idealmente como una bendición a menudo les provoca una tragedia como adulto tarde o temprano tendrás que trabajar para ganarte la vida lo ideal por supuesto sería encontrar algo que te apasione y que también te pueda generar buenos ingresos capacítate en eso encuéntrate un trabajo y vive para eso durante tus años laborales ese sería el ideal vemos en verdad que hay jóvenes que puede ser que sus padres pues tengan mucho dinero le dejen dinero y todo eso pero lo que se ha dado cuenta es que casi siempre esos jóvenes terminan deshochando todo eso porque nunca trabajaron para eso y qué pasa lamentablemente terminan en vicios y cosas deshochando todo ese dinero por eso es importante que da un consejo de que pues desde niño poco a poco tú vayas valorando y enseñándole a tus hijos el valor de las cosas la Biblia tiene consejos especiales acuérdate de tu creador en los días de tu juventud este consejo debe aplicarse en todas las esferas de la vida esto incluye nuestra educación o cómo vamos a ganarnos la vida para poder satisfacer las necesidades básicas de comida ropa y techo también es muy fácil cuando planeamos casarnos ¿qué tiene que ver mi creador con mi futuro cónyuge? pues mira es importante porque esa mujer está viendo si eso es un hombre deshochador ¿por qué? porque si gasta su dinero en vicios y cosas se casa después ese dinero que es para los hijos para pagar las cosas de la casa ¿qué va a hacer? lo va a usar para otras cosas inclusive también la parte espiritual es importante porque una persona que es espiritual y ve que la otra persona no es espiritual ¿qué difícil va a ser esa vida? ¿verdad? cuando vivamos juntos bien vamos a la parte del martes los años productivos como hemos visto Dios tenía la intención de que la humanidad trabajara de una u otra forma esta parte de nuestra vida los años de trabajo suelen durar unos 40 años para muchos este es el momento de tener hijos y de educarlos y de adquirir la casa y otras compras importantes este puede ser un periodo muy intenso desde el punto de vista financiero es una etapa muy sensible porque la familia está aprendiendo a trabajar en conjunto y sus miembros están creando lazos para toda la vida pero sabemos ¿verdad? que si no sabemos llevar la finanza que lo hemos estudiado va a ser un estrés financiero grandísimo y nos va a crear ¿verdad? problemas en nuestra familia John no van a ser familias exitosas y voy a decir algo el trabajo yo sé que Dios maldijo al hombre en cuestiones que con el sudor de su frente ¿verdad? iba a trabajar pero cuando tú lees dices por amor a ti voy a maldicir a la tierra pero cuando uno estudia eso se da cuenta que Dios lo hizo para que el hombre se acostumbrara a trabajar porque imagínate el hombre pecador John y que todo hubiera sido abundancia no tuvieron que trabajar más difícil iba a ser para la cuestión del hombre salvarse porque donde quiera tú tenías frutos bendiciones tú sabes ¿me entiendes? así que si vienes a ver Dios ayuda al hombre maldiciendo la tierra dice en un entorno ideal el marido es el principal sostén económico de la familia esto libera a la esposa para poder dedicarse a educar a los hijos para que se conviertan en adultos independientes en esta vida y prepararlos para la vida venidera el estilo de vida actual o situaciones especiales de la vida implican en muchas ocasiones que ambas tareas sean compartidas o que se realizan exclusivamente por uno de los cónyuges siguiendo las instrucciones bíblicas cada familia cristiana debe preocuparse por sus hijos y proveerles un entorno cristiano en el hogar enseñarles a tener disposición a precio del trabajo procurar que adquieran una buena educación con todas estas cosas uno está enseñando ¿verdad? a su familia a valorar ¿verdad? el trabajo y que algún día ellos también van a ser una familia va a ser padre o madre de familia John ¿algún comentario ahí? si mira hay un dicho que dice que una mente desocupada es un taller de Satanás ¿por qué lo digo? porque cuando tú estás desocupado y no tienes nada que hacer Satanás empieza a trabajar en tu mente para que te pongas a hacer cosas malas te pone tentaciones te pone deseos los deseos de la carne que nacen en ti pero cuando tú estás ocupado en algo y estás trabajando en algo sea en en la cocina o sea en el trabajo que sea pero tu mente está ocupada en algo Satanás no tiene la oportunidad de entrar en tu mente para tentarte o para hacerte pecar porque tú estás en ese momento ocupado haciendo algo productivo y en esos años que tú estás trabajando uno se va poniendo viejo pero tú estás guardando para ti una pensión porque cuando tú seas viejo ya tú no vas a poder trabajar porque las fuerzas se te han ido la salud se te ha ido bastante también entonces tú vas a vivir de lo mismo que ya tú produciste en los años de tu juventud y a la misma vez vas a tener hijos que tú has criado que los has educado y ellos también velarán por ti porque si tú velaste por ellos y los educaste y los criaste ellos también tienen ese deber de cuidarte en la vejez hasta que uno ¿verdad? pase al sepulcro entonces con esto yo termino mi punto de vista hay una porción del deseado de toda la gente de espíritu de profecía que dice todos deben hallar algo que hacer en beneficio para sí y para otros Dios nos asignó el trabajo como una bendición y sólo el obrero diligente haya la verdadera gloria y el gozo de la vida la aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres los tales al salir del hogar serán miembros útiles de la sociedad pero eso también está en nosotros ¿verdad? como criamos a nuestros hijos John entonces vamos para el miércoles 22 de febrero trabajar con integridad a ver si nos puedes comentar esa parte claro que sí mira si nosotros nos buscamos en nuestras Biblias ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres y este fue el mismo versículo que tú leíste hace en el principio de la lección ¿no? y también tú lo explicaste de una manera muy muy bonita ¿no? que todo lo que uno haga lo haga de corazón ¿por qué dice la palabra de Dios que lo hagas de corazón? como si lo estuvieras haciendo para el Señor y no para los hombres pues mira tú lo explicaste Edwin y fue muy bonita la explicación porque mucha gente hacen a veces las cosas de mala gana mira le puedes hacer un favor a fulano sí puedo para no decir que no puede dice que sí pero va con esa cara y con esas malas ganas de hacerlo que lo hace como quiera lo hace como quiera pero ¿estaría Dios agradado de eso? nos ponemos a pensar ¿fue agradable para el Señor eso? claro que no porque el Señor sabe con qué ganas uno lo está haciendo que el Señor conoce que esa persona no lo hizo de corazón lo hizo de mala gana solo por cumplir o por no hacer quedar mal al otro pero no lo ha hecho para el Señor no lo ha hecho lo ha hecho mal entonces por eso que Dios manda le escribió a Pablo o para que Pablo pues la pudiera en Colosenses escribir eso porque Pablo dice y Pablo lo dice también Edwin que cuando que solo cuando nos están mirando es que hacemos las cosas o somos llamados a realizar nuestro trabajo siempre con integridad no para agradar a nuestros jefes ni a nuestros clientes como como muchas veces nosotros queremos hacer voy a hacer esto lo más hermoso que yo puedo para que el jefe se sienta halagado o se sienta bien o para que el cliente me dé mejor propina no no se trata de eso las cosas se tienen que hacer primeramente para Dios no importa si estás haciendo algo en tu trabajo o si estás haciendo algo misionero o si estás ayudando a una persona o si cualquier cosa que tú hagas en esta vida primero tiene que ser para glorificar al Señor sea en lo espiritual o sea también en lo material mira lo que habló Labán Labán fue bendecido porque fue por el trabajo de Jacob pero llegó un momento que toda la bendición que tenía Labán se le fue hacia Jacob porque los hijos de Labán ya no miraban con agrado a Jacob y le decían todo lo que tiene Jacob de nuestro padre era o sea todo lo que tú tienes y toda la bendición que Dios te lo ha dado es porque tú se lo has jobado a nuestro padre porque tú llegaste aquí sin nada y mi padre te dio trabajo y tú trabajaste con él 21 años y ahora te llevas casi todo casi todo el producto y casi lo dejan la bancarrota Edwin pero ¿por qué? porque Dios miró con agrado todo lo que hacía Jacob Jacob lo hacía todo de corazón él trabajaba de corazón pero Labán Labán trabajaba para enriquecerse incluso cuántas veces no engañó a Jacob o cuántas veces no le cambió su salario tratando de empobrecerlo y de enriquecerse él pero cuando tú obras mal pues mal acabas Edwin pero cuando obras bien pues vas a acabar pues como como acabó Jacob bendecido y vemos verdad que hay una porción del espíritu de profecía que está ahí todo tipo de trabajo que necesite ser hecho es honorable que la ley de Dios se convierta en una norma de acción y entonces ella ennoblecerá y enaltecerá todo trabajo la fidelidad en el desempeño de todo deber hacen del trabajo algo noble y revela un carácter que Dios puede aprobar todo trabajo es honrado desde el que tenga un trabajo en un banco hasta el que tenga un trabajo que sea simplemente de conserje o de limpiar después que tú lo hagas con honra Dios se agrada de eso y Dios te bendice y lo que tú estabas diciendo a veces en tu vida tú tienes que ser de esa manera no aparentar cuando venga el jefe o cuando venga el pastor o cuando venga alguien simplemente para impresionar porque los demás se dan cuenta la gente te conoce la gente no o sea dice adiós pero este siempre es de una manera y ahora que llegó este mira como como está cambiando la manera de ser y ahí tú te das cuenta te das cuenta verdaderamente que la gente como está haciendo las cosas y a veces perdonando lo que voy a decir es hipocresía John porque lo que quieren es conseguir cosas y por eso tú los ves portándose de esa manera ay esto lo otro para aquí para allá pero es hipocresía porque verdaderamente tú no eres así Dios quiere que si seas una persona honrada pero sé tú misma cuando te vean que tú seas transparente mira así es John y así es Edwin no es que es cuestión de un día o de un momento o porque llegó fulano ¿entiendes? usted haga las cosas como verdaderamente usted las hace si usted honra y es fiel a Dios vamos a la última parte buscar consejos piadosos hay decenas de gurús seculares sobre el manejo del dinero pero Dios nos advirtió que no consultaría que no consultáramos para la administración de los bienes que él nos ha confiado o sea Dios en su palabra nos ha dado consejos y lo hemos estudiado en estas lecciones tremendos consejos para nosotros tener éxito si usted se mete con ese tipo de personas que dicen no en un mes ya te voy a hacer rico en una semana si tú sigues haciendo esto mire nadie se va a hacer rico a menos que sea otra cosa la que pase extraordinario pero casi siempre son engaños John compre esto y usted invierte en esto y ya usted sabe lo que quieren es robarle el dinero pero si tú inviertes los consejos que Dios te da mira vas a alcanzar el éxito como un ejemplo en Proverbios 3.5 dice no te fíes de tu propia sabiduría busca el consejo ¿qué? divino es importante porque nosotros a veces confiamos en uno mismo mire primero confía en el Señor no te pongas a tirarte si te das cuenta de que el Señor no va contigo John mira yo voy si el Señor va conmigo pero si verdaderamente me tiro solo me voy a quedar solo como el llanero solitario en Proverbios 27 23 y 24 dice organiza y lleva las cuentas de tus entradas y de tu salida que nos estaba enseñando eso en otras lecciones también tenemos si somos hijos de un Dios de orden John tenemos que ser ordenados y organizados y a veces usted ve una persona que dice que ser cristiano y verdaderamente su vida perdón hermano que voy a decir así pero su vida es un reguero y uno dice pero vean acá como es esto no si Dios es un Dios de orden sus hijos tienen que ser hijos de orden también dicen Proverbios 15 16 vive dentro de tus posibilidades sin gastar más de lo que que de lo que ingresas como yo voy a si me voy a comprar una casa de 50 mil pesos es un ejemplo y lo que tengo son 50 mil pesos como yo voy a jugar una de 90 mil de 100 mil pesos o sea no tengo con que pagar ah que me gusta tal cosa y hay una más barata pero hace lo mismo mira yo tengo que vivir dentro de mis posibilidades yo me voy a comprar esa que está más barata porque yo tengo que ser responsable de mis finanzas también y si usted nota todo lo que le estoy leyendo es en Proverbios porque quien fue el hombre más sabio Salomón y quien escribió los Proverbios Salomón dice en Proverbios 6 6 al 8 ahorra parte de tus ingresos ahí te está diciendo que no botes ¿verdad? tus ingresos las cosas que Dios te ha dado ahorra también están las vacas flacas y las vacas gordas ¿entiendes? para llegar a un momento dado que necesitábamos ¿verdad? como hizo José ¿y qué pasó? ahorraron el alimento y cuando vinieron las vacas flacas había comida en Egipto y pudieron darle a otros en Proverbios 22 7 dice evita las deudas escucha aquí como el COVID-19 ¿qué hicimos con el COVID-19? lavándonos las manos mascarillas que si el Face que un montón de cosas que limpiamos aquí que acá así mismito tenemos que hacer evitando que las deudas cuando nos John cuando nos envíen cartas con con tarjetas para para que compremos que se yo por esta tarjeta mira lo que yo hago yo hago y la pico con una tijera ni la miro y la tiro a la basura porque eso son ¿qué? deudas que nos están metiendo ¿verdad? ah que te vamos a dar este préstamo con tal interés y no lo necesita porque si de momento lo necesita pues alguna necesidad pues está bien pero si no lo necesita olvídate de eso no lo necesito dicen Proverbios 13 4 sé un trabajador diligente eso es importante ¿verdad? que te mantengas trabajando en lo que tú estás y haciendo las cosas como debes de hacerlas ¿verdad? Malaquías 3 10 este no es de Proverbios sé fiel a Dios devolviéndole los diemos y entregando tus ofrendas ¿por qué? porque al hacerle esto Dios tiene una promesa dice que te daré bendiciones hasta que ¿qué? sobreabunde y el último que tengo aquí Mateo 25 14 21 dice administra tu vida teniendo en cuenta la vida venidera todos queremos y te hablo hablo espiritualmente todos queremos llegar al cielo así que hay que administrar nuestra vida porque queremos también llegar al cielo y si hacemos las cosas como lo debemos podemos poder de nuestra salvación y esa era la parte espiritual pero como dijo John ahorita también sabemos que viene ¿qué? la vejez y hay que mire guardar algo para cuando usted esté un poquito más más ancianito ¿entiende? porque imagínate usted que casi ya no puede con su fuerza yéndose a trabajar a un lugar que casi no puede se le va a hacer la vida bien difícil John algún comentario de esa parte final bueno consejo para alcanzar el éxito son unos dos tres seis ocho puntos que tú acabaste de leer y uno de los puntos más importantes de estos ocho puntos que tú leíste es devolver los diezmos y las ofrendas no para que el pastor tenga un buen salario ni para que la iglesia crezca sino para que el evangelio de Dios pueda crecer y tu fidelidad a Dios también hay que trabajar mucho en ese punto ese es un punto que muchos cristianos debiéramos de trabajar en él y hay otros puntos también que son bien importantes como tú dijiste administrar para tener en cuenta tu vida venidera que sabemos que queremos ser salvos queremos ir al cielo pero todo lleva una consecuencia o una secuencia viene siendo la palabra correcta una secuencia para eso para tú tener éxito en la vida tú tienes que planificar cómo tener el éxito en tu vida porque no te vas a tirar a lo loco tratando de tener el éxito o de alcanzar el éxito si nunca has planificado nada tienes que comenzar a planificar con tu suelo con tu salario con tu familia con tus hijos con Dios primeramente y todas esas cosas mirando lo que dice la Biblia vas a lograrlo con la ayuda de Dios bien yo no poder leer esa porción del espíritu de profecía que está ahí en la educación cristiana página 123 dice lo siguiente nuestro negocio o vocación forma parte del gran plan de Dios y mientras se lleve a cabo de acuerdo con su voluntad él se responsabilizará de los resultados como colaboradores de Dios y está en primera de Corintios 3 9 la parte que nos toca es obedecer fielmente sus instrucciones no hay por lo tanto lugar para la preocupación y la ansiedad se requieren diligencia fidelidad cuidado economía y discreción cada facultad debe emplearse hasta lo sumo pero no hemos de poner nuestra confianza en el feliz resultado de nuestros esfuerzos sino en la promesa de Dios bien John las últimas palabras que ya nos vamos queridos hermanos espero que esta lección nos sirvan primeramente a nosotros y también a ustedes querido hermano y también ustedes pueden escribir sus comentarios debajo de cada lección para que nosotros podamos seguir creciendo junto con ustedes bien y recordando nuestras redes sociales nos pueden buscar a mi compañero John Morales lo pueden buscar por noticiero Morales en youtube y en facebook a mi me puede poner delvalle.e también en youtube y en facebook y también puede buscarlo por instagram verdad pone delvalle 2022 y nos busca por ahí y nos puede buscar por tiktok también suscríbase a nuestros canales también para que ayude a cada uno de nuestro ministerio y esta ha sido otra lección más desde puerto rico hacia suiza y desde suiza hacia puerto rico bye